El presidente Donald Trump anunció la activación de ayuda por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocida como FEMA por sus siglas en inglés. Esto para los estados de California, Nueva York y Washington, que son las entidades con mayor cantidad de casos de COVID-19 aquí en el país. En una rueda de prensa que ofreció desde la Casa Blanca, Donald Trump explicó que ordenó establecer cuatro estaciones federales médicas grandes con mil camas para Nueva York, otras ocho estaciones grandes con dos mil camas para California y tres estaciones médicas grandes y una pequeña para el estado de Washington. Informó además que el buque hospital USNS Mercy con un quirófano será anclado en Los Ángeles, ya que en Estados Unidos los casos ascienden a casi 30 mil, lo que convierte a este país en el tercero más infectado de coronavirus en el mundo en este momento. Durante el fin de semana también autoridades sanitarias revelaron detalles de la posible vacuna que todavía está en investigación, señalando que aún hay que probarla por más tiempo y que en el mejor escenario estaría disponible quizás en unos 13 meses. Por otra parte, según las cifras manejadas por UNICEF, más de 154 millones de niños en América Latina y el Caribe se encuentran en este momento temporalmente fuera de la escuela, esto debido a la pandemia de coronavirus, lo que representa el 95% de los niños que están inscritos. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Nathalie Salas Guaitero de La Voz de América.